A las 11 y 38 de la mañana seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo a través de canal 11 de Punta del Este y de canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a recibir vía Zoom a nuestro colega desde la República Argentina, Nico Arano. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarlos. Acá fresquito, Buenos Aires también, tiene una ola de frío bastante interesante desde hace 3, 4 días, así que bueno, estamos con camperita, con un rico cafecito, pero acá estamos. Bien, bien, al firme. Lo mismo por acá, Nicolás. Recién hoy está un poquito más soportable, como que subió algún gradito la temperatura, pero tuvimos 3 días realmente muy crueles, con muchísimo, muchísimo frío. Bueno, para sacarnos el frío vamos a hablar de temas que de repente nos den un poquito de calor, ¿no? Y yo preparé un pequeño video, algo que vos ya viste, porque es la locución de Alberto Fernández en un acto político con Kicillof y con Masa como laderos. Y quiero simplemente poner al aire este minuto y medio, minuto 40, de un Alberto Fernández fuera de sí, enojado, muy vehemente, que incluso se pone colorado de lo enojado que está, levantando el dedo acusador y señalando y tildando de ladrones de guante blanco, obviamente se refiere a Mauricio Macri y su gobierno, pero vamos a ver este video y después yo te voy a leer una lista de cosas que tengo, a ver vos qué me decís. Véanlo. Perfecto. Allí estuve visitando en Ayolas, una localidad de Paraguay, a mi querido amigo el presidente Mario Abdo. Y juntos fuimos a ver cómo avanzan las obras de Añacuá, que es una construcción que va a permitir darle a Yaciretá un 10% más de energía. Cuando esa obra se inició, se iniciaron el gobierno que me presidió y el gobierno que presidió a Mario Abdo. La habían calculado en 650 millones de dólares. Cuando esa obra la licitamos el gobierno de Mario y el gobierno de Alberto Fernández, esa obra costó 300, poco más de 300 millones de dólares. ¿Quién se estaba robando más de 300 millones de dólares? Es el mismo robo que existen en las PPP. Porque cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios. Así, yo digo estas cosas, porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos. Es la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos a rendir cuentas. Que la justicia se dignifique a sí misma, dice Alberto Fernández, con toda esa lista de acusaciones, ¿no? Que habrá que investigarlas, puede ser que tenga razón Alberto Fernández y Mauricio Macri, quienes tengan que dar cuenta, tendrán que responder. Y si tienen que ir presos, tendrán que ir presos. Pero yo ahora te leo, la causa vialidad, ¿no? Causas contra Cristina Fernández, actual vicepresidente de la Nación. Causa por irregularidades en la concesión de obras viales en Santa Cruz. La causa de dólar futuro, irregularidades en las operaciones con esas monedas por las que fue procesada por la administración infiel en perjuicio del Estado, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. Firma del memorándum de entendimiento con Irán, que terminó con el asesinato de Nisman además, pero se pidió el desafuero de Cristina Fernández y no fue ni siquiera tratado en el Congreso y fue procesada igualmente por traición a la patria y encubrimiento. La causa de los sauces, que tiene que ver con los pagos y alquileres de propiedades por adjudicación de obra pública. La causa de Otesur, en la que está procesada por lavado de activos y asociación ilícita, junto a sus hijos, por el lavado de dinero en el Hotel Alto Calafate en Santa Cruz. La causa de los cuadernos de las COIMAS, acusada de ser una jefa o la jefa de una asociación ilícita, procesada con prisión preventiva, además de subsidios a los trenes y subtes, uso de aviones oficiales para enviar objetos a Río Gallegos y el Calafate, compra de gas natural licuado, procesada con prisión preventiva, un procesamiento que luego fue revocado. Es decir, llama la atención por un lado que Alberto Fernández llame a esa justicia, a que lleve a los ladrones de guante blanco que den explicaciones y no haga una autocrítica con Cristina Fernández. Y por otro lado, si la justicia que está esperando, Alberto Fernández dice, estoy esperando que la justicia, si está esperando la misma justicia que está esperando Cristina Fernández, hay para largo rato. Todo esto, Nico, porque yo te quiero preguntar, ¿cómo lo viven los argentinos esta suerte de dicotomía? De decir, bueno, pero hay alguien que levanta el dedo acusador con una vemencia y una acusación grave, y sin embargo no está mirando que de compañera de fórmula tiene una mujer que tiene 10 procesamientos por causas, algunas de las cuales someramente acabo de detallar. La verdad que te estaba escuchando, viene muy preciso todo lo que estabas contando, y es increíble cómo uno puede tomar cierta referencia en base a estos temas, un presidente que está muy debilitado, que no hace ninguna autocrítica, que hace dos semanas cuando nos contactamos, como hacemos cada 15 días. Yo te estaba comentando que estaba la causa de la fiesta de Olivos, Alberto Fernández lo arregló con plata. Hay un juez aquí en Argentina, que se llama Lino Mirabelli, de 51 años, que está a cargo del juzgado de San Isidro, que Alberto Fernández puso 3 millones de pesos argentinos, 16 mil dólares, para tener noción en tema de números, y salió sobreseguido de una de las causas, más allá de todas las que tú hiciste mención, que tienen muchos años, mucho recorrido, que hay mucha plata. Hace muy poquito Argentina pasó por una de las cuarentenas más estrictas a nivel mundial, y el propio presidente fue el que estuvo en su casa, que hizo una fiesta, que su mujer festejó su cumpleaños, y todos los argentinos estamos muy dolidos, o la gran mayoría, en cómo se ha solucionado este tema. Ha sido un golpe muy fuerte, y esta dicotomía que hacés mención, es muy válida porque está muy dividido ciertos temas, pero lo que no está dividido es las instituciones, la falta de la palabra, el tener un sentido claro sobre ciertas cosas. Al presidente se lo ve sacado, no está en su eje, está tirando ciertos manotazos electorales para ver qué pasará en el 2023. Y mientras tanto estamos nosotros, el pueblo, que sinceramente es una vergüenza a nivel mundial lo que ha pasado aquí en Argentina, más que nada con todas estas causas, y principalmente tomando noción más allá de los colores políticos. Argentina tiene una grave crisis institucional de los partidos políticos, y en estas últimas horas, como te digo, esta causa del Olivos Gates, llámalo como vos quieras, ha generado mucha sensación de tristeza, porque si un mismo presidente arregla una causa con plata, en el cual han muerto muchísimas personas, más de 100.000 personas aquí en Argentina, por una pandemia que ha sido muy mal manejada, y que el propio presidente no fue ejemplo, que con el dedo acusador estuvo durante cinco meses, diciendo que el que salía de sus casas la iba a pasar muy mal, es el que está generando una gran controversia con su discurso, con sus formas, y principalmente criticando a los otros partidos, que más allá de los colores, y que Mauricio Macri tendrá sus temas, y tiene causas judiciales, cosas que me parecen lógicas, deberá ir a la justicia, pero está haciendo campaña, no está gestionando. Argentina no tiene rumbo, tiene un montón de conflictos que van más allá de lo que el presidente está haciendo, y sinceramente, te soy franco, estamos muy tristes, yo, por lo menos a título personal, estamos tristes porque no hay una salida. Lo único que te hace feliz es un partido que jugó ayer, Argentina, que ganó 3 a 0, y la gente se agarra de ciertas cosas chiquititas que no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? Bueno, la verdad, Nicolás, que esa tristeza a la que haces referencia se transmite, ¿no? La transmitís, porque que un país como la Argentina esté viviendo esta realidad, la causa esa que vos mencionás, creo que es bien sintomática, de un presidente que arregla una causa con plata, ya el hecho en sí es bochornoso, pero además, ¿qué causa? Cuando fue el artífice del confinamiento más duro y más largo del mundo en la pandemia, y mientras tanto, el hombre se dedicaba a hacer fiestas privadas, ¿no? Y lo arregló con plata, eso arregló, puso unos billetes y se terminó el tema. Pero además, fíjate vos que yo sé que la Argentina es muy futbolera y son absolutamente mega, super, hiper apasionados por el fútbol, pero que la Argentina saque como conclusión de sabor dulce un partido de fútbol, cuando en realidad tendría un montón de cosas de las que sentirse orgulloso, alegre, motivado, pujante, y sin embargo se agarran de un partido de fútbol, es que realmente están muy mal. Y uno lo dice con el perdón de no incurrir en una falta de respeto hacia ustedes, pero es una cuestión objetiva de sentido común que estamos viendo justamente por el vínculo tan estrecho que tiene Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay. Y creo que hay una frase de Alberto Fernández que reúne, resume absolutamente toda la mezquindad de la que es posible un gobernante. Y dijo, con tal de echarle tierra a los demás cualquier cosa, ¿no? Obviamente que Alberto Fernández está en campaña rumbo al 2023. Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri. Y vos lo acabas de decir, Argentina tiene 130.000 muertos por el COVID. O sea que está subestimando 130.000 muertes el presidente argentino con tal de enchastrar al otro gobierno que podrá haber sido corrupto, podrá haber robado, podrá tener que rendir cuentas a la justicia, pero nunca va a ser eso más grave que las 130.000 muertes que tiene Argentina por COVID, pero sin embargo para el presidente esto está en una segunda línea. Vos no sabés la cantidad de familiares que han salido por los medios de comunicación aquí en Argentina después de lo que ha sido esta causa, porque uno ve a través de distintos canales las historias de las familias que no pudieron despedir a sus seres queridos, de los padres que no podían ver a sus hijos, de los que teníamos que ver, yo te lo cuento a título personal, de los que teníamos que ver a nuestros hijos algunos días de la semana con un DNI que te tocaba por un número, por el número de DNI, podías salir a pasear con tus hijos sábados o domingos 15, 20 minutos para dar una vuelta, para estar en contacto, para tratar de sociabilizarse. Y lo que ha generado esta fiesta de olivo, donde el presidente tuvo varias etapas, pudo haber pedido perdón, no lo hizo, le echó la culpa a su mujer, dijo que no estaba, se fue cambiando su discurso para que finalmente asuma que él estaba ahí y lo ha minimizado totalmente. Y el pueblo, en general, vos sabés que el día que salió el fallo, que fue la semana pasada, yo pensé que iba a haber más revolución de parte de la gente. Hubo un cacerolazo chico en la quinta presidencial, pero yo digo, la gente es como que estamos anestesiados. Yo no pido que sea, digamos que no haya hechos de vandalismo, pero no hay un reclamo popular en relación con este tema. Argentina perdió muchas vidas por la pandemia y se podrían haber manejado de otra manera. Vacunación VIP, compra de vacunas, cuarentenas estrictas, un montón de situaciones que hoy con el resultado opuesto Argentina no lo manejó bien y en el medio, hechos de corrupción. Un presidente, la fiesta, un ministro de salud que tuvo, fue artífice de esta vacunación VIP, que se lo escuchó cantando en un ministerio con todos sus allegados, como que estaban manejando bien la situación. La verdad que parece una película. Y en el medio de todo esto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer, cuando Argentina estaba jugando el partido frente a Italia, saca un tuit diciendo, vamos Argentina, vamos por este partido. O sea, hay situaciones mucho más importantes que un partido de fútbol de Argentina. La verdad, la verdad, Nico, que yo no paro de sorprenderme, soy un seguidor de la realidad argentina, me informo, leo, escucho, pregunto, así como hablo contigo, que también aprovecho a interiorizarme de cómo están las cosas, de cuál es la mirada, cuál es la visión, y realmente yo no salgo de mi asombro de las cosas que suceden en la Argentina, y veo un pueblo, coincido contigo, un tanto quedado, quizás porque ya están tan anestesiados y ven que el reclamo es absolutamente estéril, no cae en ninguna cosa positiva, no tiene ningún resultado, nada cambia, todo va igual o va peor. Entonces, creo que el desánimo está ganando a la Argentina, cosa que estaría bueno que no sucediera. El tema es que Alberto Fernández por algo tiene un 70% casi de desaprobación en la gestión, el tema es qué va a pasar el año que viene con las elecciones, porque cuál es la oferta electoral que tiene la Argentina. Arrancó Alberto Fernández cuando antes de la pandemia, casi en los tramos del principio de la pandemia, imagen muy positiva, tenía casi 70%, su imagen se fue deshilachando, y ahora las perspectivas para 2023, la verdad que son muchas, hay muchas posibilidades, una es, junto por el cambio, que lo que me molesta mucho de la oposición es que se está valorando mucho más el ego personal que sobre los partidos políticos, sobre su partido político. Tenemos a un Mauricio Macri que está coqueteando con que no sabe si va a ser candidato, si se va a postular nuevamente, en las últimas semanas ha dado varias entrevistas en los medios, y no ha definido su postura si va a ser presidencial o de un apoyo o de un asesor a su partido. La tenemos a una Patricia Bullrich firme que quiere ser candidata, que el próximo martes va a haber una reunión clave aquí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que va a asistir Mauricio Macri, un Horacio Rodríguez Larreta que también cuenta con el gran apoyo de Mauricio Macri, pero veremos si habrá internas. Y en el medio de todo esto está Javier Gilei revolucionando con sus ideas libertarias y viendo a ver de qué manera se puede traccionar o ser su propio partido o realizar distintas alianzas para poder competirle al frente de todos que Alberto Fernández lo ha dicho. Ellos no se dan por muertos. Veremos a ver cuáles serán las internas, qué pasará con él, con Cristina Fernández. El gobierno apuesta a tratar de bajar esta inflación galopante que se va por las nubes. Ahora, el próximo 25 de julio y hace muy poquitas horas Alberto Fernández tuvo una comunicación intensa durante 25 minutos con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, va a tener un cara a cara personal, un malo a mano para tratar de afianzar su relación con Estados Unidos y mostrar a su pueblo que Argentina puede llegar a salir de esta situación muy problemática que yo creo que el actual gobierno no se da cuenta o no tiene una noción clara de cuál es la realidad y la prioridad de los temas. La luz, el gas, subieron, el faltante de gasoil, hoy por la mañana Argentina, ya estos últimos días, pero hoy tiene un gran faltante de gasoil en el norte de Argentina. Los países vecinos ¿qué hacen? Vienen a comprar gasoil a Argentina porque le sale mucho más barato. Eso lo que hace complica el mercado interno. Entonces, tenés grietas, más allá de la política, tenés grietas sobre temas muy complicados que veremos cómo Argentina los irá sorteando. Qué difícil, un panorama realmente para... Es complicado explicarlo también. Muy complicado realmente. Nico, en estos minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito de turismo y vamos a hablar un poquito de fútbol. En lo que tiene que ver con el turismo se lanzó una nueva edición, la tercera de este programa de promoción turística previaje que implica la devolución de un crédito del 50% y en el caso de los jubilados del 70% para que sean reutilizados en el rubro turístico, en servicio de la cadena turística. Esto para la temporada media y baja. ¿Qué incidencia puede tener esto en el turismo habida cuenta de que hay una situación deteriorada en la Argentina con esa inflación galopante de la que Uruguay no es ajeno tampoco, pero esto puede prender, puede servir para dinamizar un poco el turismo? El turismo interno este último año ha crecido mucho porque la falta de dólares, la imposibilidad de viajar al exterior que tiene la clase media ha fomentado el turismo interno, por ejemplo destinos como Buenos Aires, Bariloche, Catarata, Salta, el norte de Argentina y el sur se han potenciado mucho. Un previaje que también ha sido muy cuestionado porque está subsidiado, porque a la gente a los que viajan sí le conviene, pero hay que ver qué pasa con ese dinero, para dónde podría ir si no es para lo que es el previaje, pero están fomentando esta manera de fomentar el turismo a Argentina por lo que ha sufrido el sector estos últimos dos años, las agencias, los operadores turísticos no han sido beneficiados, pero este último año ha crecido mucho. Yo creo que va a andar bien, va a andar bien porque la gente está necesitada. Los que tienen algo de dinero que no es mucho y pueden gastarlo, lo van a hacer por intermedio de este sistema, seguro. Ahora, subsidios, subsidios y más subsidios, ¿quién paga la fiesta? Ese es el tema, yo creo que esto es una olla térmica que está cada vez más arriba, veremos a ver qué es lo que pasa, por eso es que falta mucho para el final del 2023, no es que tenemos elecciones ahora ya. La gente va viviendo el día a día, no hay una planificación, esto genera, por un lado, bueno, hay que disfrutar el que puede hoy, en este caso, de un viaje, pero los aumentos son fuertes y los sueldos se están yendo muy a contramano de las aceleramiento que tiene la inflación, uno va al supermercado y las cosas suben, los precios cambian, las góndolas tienen otros precios y van subiendo todas las semanas, o sea, uno se encuentra con ciertas situaciones, el sistema de precios cuidados lo han utilizado más de ocho veces y no ha funcionado, o sea, que acá hay fallas estructurales, muchos problemas de gestión y personas que no están capaces en los distintos ministerios para poder salir, ¿no? Otro aspecto también muy complejo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, quizás por el lado del turismo la gente por lo menos pueda recrearse un poco, tratar de escapar de esta vorágine tan demoledora y tan perversa que están viviendo. Nico, hablando de fútbol, bueno, por lo menos ahí tienen una alegría, ¿no? Nosotros ya la miramos de afuera, todos los equipos uruguayos eliminados de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, tenemos un fútbol empobrecido porque necesitamos dinero y por suerte tenemos una cantera de jugadores excelentes que los convertimos en plata, los vendemos, los transferimos, entra plata en los clubes, entra plata en la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero el fútbol nuestro termina siendo casi que de cabotaje, ¿no? De vuelo rasante. Ustedes, en ese sentido, tienen otra realidad para contar. Mirá, yo creo que, bueno, ambos países tienen su, yo creo que su cantera futbolística, Sudamérica sigue dando mucho a los principales clubes de Europa, es el caso de Valverde con el fútbol uruguayo, último campeón del Real Madrid, pero acá en Argentina, bueno, los equipos han tenido buenos funcionamientos, tenemos seis en Copa Libertadores, el torneo local comienza esta semana, pero independientemente de cómo serán los cruces, hay muchos cruces de equipos argentinos, estará jugando River con Vélez y Colón con Talleres, Boca juega con Corinthians, vos fijate lo que ha generado ayer un partido de fútbol que se mezcla un poco con la política y con el deporte. Ayer Argentina estuvo paralizada, o sea, todas las agendas laborales se precipitaron, o sea, en este caso el Mundial se va a jugar entre noviembre y diciembre, o sea, que ya estamos ahí a fin de año, el veranito pasa siempre suelto, los políticos cambian sus agendas, y ya tenés que estar pensando en marzo del año 2023, que ahí seguramente sí, ya habrán varios candidatos para ver cuál será la carrera presidencial. Yo creo que hay una gran expectativa de la gente en relación a quién va a ser el nuevo presidente. Ahora, yo hablo con familiares, amigos, ¿a quién vas a votar? Y nadie sabe, la verdad, hay un gran enigma que uno no sabe para dónde ir, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Andando se acomodan los zapallos en el carro, dice un refrán popular. Es verdad. Habrá que ir viendo sobre la marcha, bueno, qué pasa con el Campeonato del Mundo que para Argentina tiene una incidencia muy importante lo que es el Campeonato del Mundo con grandes chances, tienen una gran selección, recién veíamos ahí a Messi y al Dibu, ¿no? El encargado de hacer los goles y el encargado de evitar los goles, los dos grandes jugadores, sin duda, porque el Dibu también está en un momento brillante atajando en el Aston Villa y que ha demostrado en la Copa América de la que Argentina es campeona que es un gran arquero, ¿no? Que realmente tiene más allá de su habilidad para jugar abajo de los tres palos, digo, tiene un tema psicológico sobre sus compañeros y sobre los rivales que lo hacen distinto. Así que, bueno, seguramente el Campeonato del Mundo de Qatar nos traiga, que además es distinto, ¿no? Porque jugar un Campeonato del Mundo en verano no estamos acostumbrados, pero bueno, ya que se juega en tierras tan áridas, vamos a tener aquí la posibilidad también de disfrutar un Campeonato del Mundo con calor. Nico, se nos ha terminado el tiempo, la verdad que un gustazo conversar contigo como siempre. La verdad que para mí también es un placer, estoy muy eufórico, ¿viste? lo que está pasando en el centro de la capital aquí en Buenos Aires, un centro que está hoy en la actualidad devastado. Después de la pandemia hay un 50% menos de movimiento, las oficinas están vacías, locales cerrados, bueno, y hay varios temas para poder conversar en relación con ese tema. Qué locura, buenísimo, Nico, que ya lo tires como avance, porque la verdad que un centro porteño que siempre fue de lo más glamoroso, luminoso y maravilloso que hubo y está tremendamente depreciado producto de la pandemia, así que bueno, será un tema más que interesante para charlar dentro de un par de semanas. Un gran abrazo. Abrazo grande, saludos para todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, vamos arriba. Chau, chau. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa, sí, dos seis cinco, ya volvemos. Chau, chau. Gracias por ver el video.